Hola a todos, bienvenidos a nuevo blog, yo soy Francisco y hoy vamos a hablar del tema del microplástico Para mí el plástico es delicioso y nutritivo Eh, sí, pero tú eres una voz Para las personas no es delicioso No, las personas no comen plástico, no creen lo mismo Bueno, hasta ahora el problema del plástico ya es algo a nivel global, no es algo que solo ocurre en ciertos países Ha llegado a tal extremo que hay una isla de basura en el pacífico, que es la gran isla del plástico Y uno de los problemas más grandes es que este plástico se está fragmentando ¿Qué pasa con los estudios actuales? Yo creí que el plástico se comida, no sabía que habían estudios, ¿estás seguro? Eh, sí, eh, hay estudios Estudios de grabación en el que van a tocar instrumentos los plásticos No, no, esa clase de estudios Bueno, eh, hasta ahora no hay estudios confluyentes porque han trabajado con cuerpos más pequeños Así que no se sabe realmente si es que el plástico es dañino o no Pero lo que dice las hipótesis y lo que dice la intuición Es que sí, son dañinos, pueden llegar a ser dañinos estos microplásticos Ya, eh, está alrededor del 70% de toda la comida contaminada Y lo que más grave, que ya afecta a toda la población, es el tema de la sal Estos microplásticos se han encontrado ahora en el 90% de distintos tipos de sal Ese es el estudio que se ha hecho, tanto sal de mesa, sal de mar, etcétera, hasta Bueno, todos los tipos de sal Así que Esa es la mala noticia Que la intuición dice que sí pueden hacer dañinos, no lo sabemos Esperemos que no En cuanto a los microplásticos, en cuanto a contaminación más grande, por ejemplo Hay peces que quedan atrapados y sobre todo en otras especies de fauna marina Ya, entonces como contaminación en macro, el plástico sí es peligroso Lo que a escala humana, lo que es microplásticos, es lo que estamos esperando que salgan papers más concluyentes, pero no todo es tan malo, hay buenas noticias Han encontrado una bacteria, el nombre no lo sé pronunciar así que va a estar aquí Que degrada plásticos y también encontraron un hongo, ya, lo mismo, no sé pronunciar el nombre así que va a estar por aquí Bien, ahora qué pasa con esto, no se ha implementado a nivel industrial Así que, primero si es que hay alguien que esté trabajando en una tesis o algo al respecto Por favor, busca la forma de implementarlo de manera industrial Porque aunque sepamos que existe este hongo y esta bacteria Si no se están usando de forma industrializada, de forma natural no se van a multiplicar tan rápido Para poder solucionar el problema del plástico Ahora, lo que sí se ha industrializado, que puede llegar a servir en parte, una solución parche Son bolsas biodegradables, hay de varios tipos, tanto químicas como biológicas Hay una que, por ejemplo, está hecha en base a algunas plantas El plástico se degrada, también hace no mucho tiempo apareció una bolsa que se puede disolver en agua También para reemplazar platos plásticos, aparecieron unos platos comestibles Pero eso puede ayudar al futuro, pero no soluciona el problema que ya hay Así que, ojo con las bacterias Y con los hongos que degradan plásticos Llego la hora de los chistes, me gustan mucho Muy bueno, ya que a esa voz misteriosa le gustan tanto los chistes Y al leer uno de El tesoro de los chistes de 1847 Dice, preguntándose a Voltaire la diferencia que hallaba entre las palabras bueno y bello Respondió, lo bueno necesita pruebas y lo bello se recomienda por sí mismo Bueno, humor del siglo XIX Chao